Vox Radio presenta a Miseláneas de Juan, desde Lima, Perú, los martes y jueves. Disfruta de las miseláneas de su música. Hola amigos, yo soy Juan de Lima, Perú, y les invito a escuchar mi programa Miseláneas de Juan y aquí en Intervox Radio, los martes y jueves de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y los miércoles de 8 a 11 de la noche, hora peruana. Deleítate en www.intervoxradio.com Intervox Radio, porque somos parte de tu vida. Consulta la barra de programación para tu zona horaria por www.intervoxradio.com Los mejores ritmos bailables y lo mejor de la música latina está en Mixtura Latina. Hola amigos, soy Manuel Ramírez y te invito a deleítate con mi programa Mixtura Latina, los lunes y viernes de 9 a 11 de la noche, y los sábados de 10 a 2 de la tarde. ¡Allí nos vemos! Disfruta de su música a través de www.intervoxradio.com Intervox Radio, porque somos parte de tu vida. Consulta la barra de programación para tu zona horaria por www.intervoxradio.com Con los locutores que prefieres, con el cariño de siempre, con la música que te llena, y en calidad digital, somos Intervox Radio, porque somos parte de tu vida. Intervox Radio, transmitiendo a 128 kilobytes de ancho de banda, desde Perú, Venezuela, Puerto Rico y México, para todo el mundo, con la mejor música y programación. www.intervoxradio.com Intervox Radio, tu música, tu radio. A continuación, por Intervox Radio, Cuéntame un Cuento, con María Luisa Alcalá. Intervox Radio, porque somos parte de tu vida. Anécdotas, entrevistas al medio teatral y artístico de México, y el mundo. María Luisa Alcalá, en Cuéntame un Cuento. Ahora vuela, cuéntanos. ¿Cómo están? Hace mucho que no nos vemos, desde el año pasado. ¿Cómo están? De veras, ahorita les cuento el cuento, mi cuento. Este, sí. Ay, nena. Aquí la voz que ustedes oyen, es una voz maravillosa. Y ve el pelo, mira. Nos pusimos de hermanos gemelos en el pelo. Somos igualías. No es que tú tienes los ojos verdes y yo no. Pues pongo unos lentes de contacto, preciosa. Bueno, esta buena mujer que tenemos al lado, maravillosa, maravillosa. Gracias. Vas a recibir cartas, no es ninguna buena mujer. No, sí es una buena. Para mí, no sé para mí. He cometido mis errores, de los cuales me ha repetido enormemente. Pero también me han colgado muchas medallitas que no son ciertas. Pero bueno, ni modo, así es la gente. ¿Por qué no les dices a la gente quién eres? ¿Yo? Sí. ¿Quién eres tú? Es que yo, yo prefiero que... Yo lo digo, María Luisa. Yo soy una mujer que nací un 15 de septiembre en el año de 1940 en la ciudad de Mérida, Yucatán. A los dos años me llevaron a Chetumal, Quintana Roo. Estuve muchos años. Íbamos y veníamos porque mis papis se llevaban bastante bien. ¿No es cierto? No es cierto. Entonces, íbamos y veníamos. Estuve en Bacalar. Estuve en un lugar que se llama Río Hondo, Sacchán. Una parte que se llama Solaguna, que ya le corresponde a Campeche. Y bueno, no existía Cancún, por supuesto. Y quiero decirles que, a pesar de que nosotros no éramos... Mi papá trabajaba en el campo. Siempre le gustó el campo. Era un campesino que empezó siendo hijo de un campesino rico, pero que cuando murió mi abuelito, pues desgraciadamente, la pachocha se tuvo que repartir entre siete hermanos. Y ahí fue donde la puerca torció el rabo, diciendo... No pudieron, había muchas broncas y mi padre le dijo a mí, denme lo que ustedes quieran y me voy. Entonces, así es que le dieron unanimidad de dinero y así agarró a su familia y se fue a trabajar al estado de Quintalarrón. Estuvimos en otro lugar que es de Yucatán, que se llama la Colonia Tripline o la Colonia Yucatán. No sé si exista, debe existir, que me encantaba, me encantaba. Ahí estaba yo en cuarto año de primaria. Que yo no sé por qué, tenía yo doce para trece años y salí de dieciséis años del sexto. ¡Órale! Pues después es que me traían y me llevaban y ahora repites y repites. Y de por sí, la neta, la neta, era yo muy floja. Porque a mí me gustaba leer versos. Yo estaba, estaba la maestra hablando y ¿sabes qué, María Luisa, me pasaba? Yo me fugaba. Mentalmente yo empezaba aquí a tararear canciones o a pensar cosas de la casa y eso. Es, es el problema que, que, que ya, yo como soy madre y su abuela, es el daño que le hacemos a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando, cuando no, 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 no nos ponemos abusados en la vida. Y bueno, ni habiéndolo vivido, corregimos este error. Sin embargo, pues yo me vine un día a México, ya después de crecidita, cuando apenas iba a cumplir diecisiete años. Así rápido te lo voy a contar porque son muchos años, ¿eh? Y, pues, este, vine con un conjunto con el que yo trabajaba, un conjunto femenil que se llamaba Copacabana. Habían dos primas mías, muy buenas. Son tan buenas que yo era la más pequeña y ellas, este, todas, todas ellas trabajaban en el, en el, en la profesión del, del profesorado. En, en, en alguna cosa, una era pianista, otras tocaban el violín, otras tocaban la batería, pero todas tenían su carrera. Entonces, no les convenía. Nos vinimos a México en, 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 en vacaciones. Pero cuando se acababan las vacaciones, ya, ya nos vamos. Y yo dije, ah, yo no me voy. Yo me quedo aquí porque yo me le había escapado a mi mamá. Con ella se me, no me quería dar permiso de venir a México. Estás muy chiquita. Y aquí me estuve y me quedé a picar piedra como loca. ¡Corre! ¿Ya está como la bateca? No. Pero entonces... ¡Ah, podemos seguir grabando! ¡Claro! ¡Qué bueno! La verdad es que ellas se regresaron y yo me quedé. Y me quedé, eh, eh, sola. Prácticamente, se, prácticamente se llevaron la ropa porque traían la ropa de trabajo, nada más. Que era ropita, eh, de verano. Bueno, imagínate, eh, en ese entonces no hacía tanto frío, pero la verdad es que sí pasé, sí pasé las de Caíme, la verdad. Pero, afortunadamente, tuve la gran suerte de que cuando alguien me oía cantar, me contrataban. Y siempre regresaba a esos lugares y siempre regresaba. Bendito sea Dios. Esa fue una de mis grandes suertes. Bueno, seguramente ustedes, oyentes, ya descubrieron quién es, pero si no lo han descubierto, lo vamos a descubrir en un momento más. ¿Qué más? Cuéntanos más cosas. ¿Qué más? Bueno, en ese entonces yo conocí, bueno, yo conocí a Paco Miller. Ustedes ya no van a saber quién es Paco Miller. No. Porque Paco Miller, imagínense, yo me enrolé con Paco cuando yo iba a cumplir 18 años. Hacía así, todo muy cercano, ¿no? Porque él tenía una compañía o trabajaba en los teatros o se iba a trabajar al Ecuador, que es de donde él nació. Y así fue como conocí yo a Paco, pero lo conocí en Mérida, desde antes de mi amigo. Y un día pues me encontré con él y me dijo, lo que se te ofrezca, mira, aquí está el señor, no me acuerdo cómo se ha llamado el señor. El señor es mi representante, él te puede ayudar en lo que tú quieras. Y efectivamente nos hicimos una bola de amigas que como me habían a mí tan jovencita, me ayudaban. Pero vivíamos en unos hoteles muy cachos. Ahí en el centro había un hotel que ya estaba desbaratando, se llamaba En Ambos Mundos, que ahora hay otro que está bonito, creo. Pero vivíamos en el mismo cuarto, éramos tres amigas y mis amigas no me dejaban salir en la noche. Una de ellas tenía dos hijos y me decía, quédate a cuidar de los niños y nos vamos a salir. Y nosotros se llamaba. Yo no sé qué hacían. La comida no nos faltaba. Después le encontró con este señor que nos llevaba a comer allá por Bolívar o por Allende. Nos llevaba a comer a algunos restaurantes españoles, donde él nomás firmaba la cuenta y no le cobraban sus paisanos. Así es que, digo, es correr con suerte, ¿no? Después yo ya me cambié, ya me cambié al hotel y dejé a mis amigas, una de ellas se casó, la otra pues siguió su carrera y con sus niños, ¿no? No me acuerdo cómo, Dulce, Dulce se llamaba una y nunca más la volví a ver y la otra se llamaba Marielena, espero en Dios que todavía esté arriba. Este, ella ha sido, este, ha sido como delegada de la ANDA en el Santalena. Ahí me la fui a encontrar, me fui a visitar un día. Santalena para que la gente sepa qué es, es un sanatorre. Sí que ahora es, es Los Ángeles, Roma, ¿no? Sí. ¿Y qué más? A ver, cuéntanos, ¿qué más? Pues, pues así fui subiendo poco a poco, empecé a trabajar. Paco me, 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 me presentó al señor Manuel Gómez, que, pues yo creo que le tenía mucho afecto a Paco, y este, nació mi hija cuando yo tenía 20 años. Dios, qué chiquita, no, iba yo a cumplir 20 años, un mes antes de que yo cumpliera 20 años, pero es mi única hija, y la verdad, como que me trajo mucha suerte, porque ahí mi carrera empezó. Lo que sucedió es que, bueno, Paco era un hombre maravilloso, en realidad era un, un, un genio en su, en lo que hacía, ¿no? Era un mago magnífico, más aparte su, su ventriloquía, que manejaba tres, cuatro muñecos a la vez. Porque él fue el que empezó a hacer eso, ahora, sí, sí, él fue el que empezó a traer a Don Roque, a Doña Marraqueta, a un, a un loro, que no me acuerdo cómo se llamaba, y un, y un, y un, y un muñequito, como el que tenía Carlos, Carlos, sí, pero entonces Paco tenía, no me acuerdo cómo se llamaba, yo lo conocí poco. Y, y ellos eran muy buenos amigos, a lo mejor Paco le dijo, mira, yo no trabamos con un hijo hasta su, y, y así fue como se hizo un otro, y también el otro le bajaba con tres, cuatro, y cuando cantaba, cantaba altavoces, como le hacían los, como decían, y no movía la boca, no movía la boca, era, era, era así todo y todo. De repente es que aquí se le veía un poquito, fijándose mucho, pero, este, bueno, nació mi hija y a los once meses, le dije, bye bye. Mira, vamos a, a cortar, porque tenemos una pausa, pausas, 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 vengan las pausas, no tardamos ni dos segundos, ya, corte. Soy el cauce del río, y soy grito abierto entre las montañas, y lo mismo, me río, que me brota el llanto de la ceniza. Porque soy lo mismo, porque soy lo mismo, que la tierra mía, a quien da lo mismo, llorar o cantar. Tierra de mi tierra, tierra de mi pasión, y entre de donde vengo, presos a los que voy. Tierra de mi tierra, tierra de mi pasión, y entre de donde vengo, presos a los que voy. Tierra de mi tierra, tierra de mi pasión, y entre de donde vengo, presos a los que voy. Tierra de mi pasión, y entre de donde vengo, presos a los que voy, presos a los que voy. Que al llegar a mi tienda, ya podrás entonces tender los brazos Y besar la tierra, de la tierra mía, quien te cantará sonriendo y llorando Tierra de mi tierra, tierra de mi pasión, y entre de donde vengo por esos años que voy Tierra de mi tierra, tierra de mi pasión, y entre de donde vengo por esos años que voy Tierra de mi tierra, tierra de mi pasión Y entre de donde vengo, gracias a los que voy Tralala, tralala, tierra de mi tierra y de mi corazón Tralala, tralala, tierra de mi tierra y de mi corazón Caminante, camina por la tierra mía Muchas gracias Estás con María Luisa Alcalá, en Cuéntame un Cuento